Yo a ti te quiero, yo a ti te amo, te deseo y te espero, eres mi vida, eres mi canto, lo mejor es el que va ser amado, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón, que me quema de este señor. Y estoy aquí, con mi corona pensando en ti Sin que tu canta se deja por ti Me llamo por hacerte feliz Y estoy aquí, con mi corona pidiendo adiós Concer a tu corazón, para llenarlo con este amor Para abrazarte y besarte, el sol para llenar Y para saciarte, que no se haga que no me siento Es sincero, porque soy el mismo de ti Y estoy aquí, con mi corona pensando en ti Sin que tu canta se deja por ti Me llamo por hacerte feliz Y estoy aquí, con mi corona pidiendo adiós Concer a tu corazón, para llenarlo con este amor Para abrazarte y besarte, el sol para saciarte Y demostrar que lo que siento es sincero Que soy el mismo de ti ¡Que soy ese grito!